¡Ah! ¿Qué tal? ¡Wow! ¿Ya estás aquí? ¿Mirás? ¿Dónde estoy? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! Ya estás aquí en la clase de habilidades tecnológicas. ¡Se bienvenido! ¡Qué bueno que ya llegaste! Y podemos pasar este rato juntos comentando algunas cosas de tecnología que nos interesan a ti y a mí. Así que bueno, el día de hoy te voy comentando un poquito de lo que vamos a estar haciendo. El día de hoy vamos a trabajar con la parte del reverso de nuestra tarjeta de regalo para terminar por fin este proyecto. ¿Qué vamos a aplicar aquí? Vamos a aplicar una serie de cosas que hemos estado viendo durante bastante tiempo, o sea, una semana. Y vamos a aplicar el asunto del color vamos a aplicar lo que hemos visto del teclado, etc. Entonces, esto significa que antes de pasar a nuestro proyecto vamos a tener un repaso de algunas de las cosas que hemos estado viendo semanas hacia atrás. Además, eso sirve de que no se nos olvide, ¿no? Muy bien. Así que, yo soy José Antonio, soy tu maestro de habilidades tecnológicas. Sé bienvenido y me gustaría preguntarte ¿Cómo va la semana? ¿Qué tal han salido el lunes, el martes? ¿Cómo estuvo ese miércoles? Espero que haya estado muy bien y que haya estado disfrutando este tiempo. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a una parte interesante que es ver qué vamos a hacer hoy? Bueno, básicamente vamos a hacer dos cosas. Un señor repaso. O sea, vamos a hacer un repasazo. Un repaso que es arriba del repaso, repaso, porque es un repasazo. Vamos a hacer un repaso y después de eso vamos a ir a lo que es la creación de la parte posterior de nuestra tarjeta. ¿Ok? Estamos entonces listos. Vamos a comenzar. Bueno, en las clases pasadas estuvimos viendo acerca de el color y platicamos que bueno, pues todos los colores los debemos gracias a un tipo de radiación que se llama luz. La luz es emitida por diferentes elementos. Tenemos algunos que son naturales, como lo sería el sol y tenemos otros que son artificiales, como serían los focos de tu casa o la luz que me está alumbrando en este momento. Es una luz artificial. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces naturales y tenemos artificiales las luces. La luz está compuesta por pequeñas partículas y estas partículas ondulan, es decir, hacen así. ¡Uuuu! ¡Uuuu! a ondular, 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 bueno, estas partículas ondulan. Es decir, suben, bajan, suben, bajan. Algo así como las olas del mar, que suben y bajan, suben y bajan. Bueno, las partículas de la luz ondulan, pero a veces la ondulación entre el espacio entre una onda y otra onda es muy corta, o sea, hacen... pero en otras ocasiones, otras partículas de luz, la ondulación es más lenta. suben y bajan. El espacio para subir y bajar es más grande. Esa diferencia entre estas partículas crea lo que nosotros llamamos los colores. Cada color tiene una vibreación diferente, es decir, tiene una andulación distinta. Y eso hace posible que podamos captar diferentes colores. Pero, oiga, todavía no me ha dicho cómo funciona. Recuerda que la luz llega o incide sobre un objeto. La luz es blanca, pero está compuesta por diferentes colores. Cuando esta luz choque con un objeto, el objeto absorbe parte de la luz. Pero hay una parte de esa luz que a veces rebota. Por ejemplo, aquí tenemos esta manzana que tiene un color verde. Ese es el color que va a rebotar. Si la vemos verde es porque está emitiendo ese color, pero los demás colores los absorbe. Es decir, que si yo veo algo que se ve de color negro, se ve oscuro porque absorbe toda la gama de colores. en cambio, si yo veo algo blanco es porque repele todos los colores. Bueno, dicho eso, ¿qué sucede con la manzana? La luz que rebotó de la manzana con una onda que ahora es solamente el color verde viaja hasta nuestros ojos y llega a las células especializadas en detectar luz que se encuentran en la parte interior. Esas células a su vez lo que van a hacer es que van a mandar por el nervio óptico hacia el cerebro esa información. Y de esa manera es como captamos los colores. Eso es lo que platicábamos en la clase pasada. Existen diferentes clases de colores. Sí. Y cada uno tiene diferente valor. Tienen diferentes propiedades. ¿Ok? Empecemos. Existen varias divisiones. Voy a comenzar con la división más sencilla. La división más sencilla es que existen dos clases de colores. Existen los colores fríos y existen los colores llamados cálidos. ¡Ay, qué rato! Fríos ¡Uuuh! Cálidos ¡Uuuh! Hace un poco de calor, men. ¿Ok? Entonces hay fríos cálidos. Los lentes oscuros. ¡Ok! Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los colores fríos? Bueno, hay colores fríos como el azul, el violeta o morado y el color verde. Esos son colores que se pueden considerar como fríos. Pero hay colores que se pueden considerar cálidos como los son el rojo, el naranja o anaranjado y el amarillo. Esos son colores cálidos. ¿Ok? Muy bien. Los colores cálidos son esos colores que te hacen sentir ganas de comer. Son los colores que te dan ganas de moverte son los colores que te dan la sensación de alegría, etc. Los colores fríos son colores que te hacen ir más despacio, estar más tranquilo, sentarte, relajarte, incluso meditar un poco las cosas antes de hacerlas. Entonces, son colores que dan sensaciones muy distintas. No es lo mismo ver colores fríos que colores cálidos. Ahora, esa es la primera división. La segunda división que vimos es por si se pueden subdivis... si vienen de una subdivisión de otro color o no. Tenemos un grupo de colores llamados primarios. Los colores primarios voy a cambiar de color de lápiz para ayudar a ver. Voy a usar la goma para borrar un poco aquí. Vamos a borrar algo de lo que marqué para que volvamos a marcar y quede claro. Ok. Tenemos un grupo de colores que son los colores primarios. Tengo, por ejemplo, como color primario, como puedes observar, aquí me dice primario azul. Uno. Tengo otro primario que es el amarillo. Primario amarillo. Dos. Y tengo otro primario que se llama rojo. Tres. Solo tengo tres colores primarios. El amarillo, el azul y el rojo. Se llaman primarios no porque sean primos. No, no, no. ¿Qué? Primo rojo. Hola, primo amarillo. Yo soy el primo azul. Y juntos formamos los colores primarios. no, 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 no es por eso. Los colores primarios se llaman así porque no hay, no vienen de otro color. No son formados por las combinaciones de otros colores. Son los primarios. No vienen de ningún otro color. O sea, yo necesito un primario para formar cualquier otro color, de hecho. Y esto va a pie a lo que te quiero comentar ahora. Vamos a hablar ahora de colores secundarios. Tenemos colores secundarios como de un momento tenemos colores secundarios como el anaranjado que sería la combinación del amarillo con el rojo. Anaranjado. Tenemos un color secundario como el verde que sería la combinación del color primario amarillo con el color primario azul. Eso me da verde. Y podría tener otro color primario que es el morado o violeta perdón secundario que sería el morado que es la combinación del color primario rojo con el primario azul. Entonces después de eso si yo mezclo el morado con rojo tengo un color terciario y si mezclo el morado con el azul tengo otro color que se llamaría terciario y si mezclo el azul con el verde tengo otro color que se llama terciario y así hay muchísimos 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 otros colores. Pero los que primero debes de aprenderte y debes de saber y estar consciente son de estos los primarios y los secundarios. Ya de ahí se van dando una serie de combinaciones. en la clase pasada en clase pasadas vimos que el azul lo relacionamos con la tranquilidad con la calma si el color morado lo relacionamos con el misterio y la elegancia y el lujo el color rosa lo relacionamos con algo que es dulce con algo que es tierno relacionado con ser niños el color rojo es un color que da energía que da fuerza pero también me dice que el color rojo me dice algo que es peligroso el color naranja me va a dar una sensación de calidez de confianza el color amarillo lo voy a relacionar con la alegría con el optimismo con tener energía con ser feliz el color verde lo voy a relacionar con algo que está fresco que no está echado a perder por ejemplo o que es de la naturaleza o que es joven el color negro lo voy a relacionar también con la elegancia la sobriedad y el color gris con la solidez y el equilibrio y por último el color blanco lo relaciono con la pureza con la perfección y la limpieza algunos ejemplos por ejemplo si has notado cuando están los médicos ellos utilizan una bata de color blanco ¿por qué no la utilizan de otro color la bata? ¿por qué no utilizarla roja o rosa? bueno porque la bata la utilizaban para que se viera que estaban limpios y por eso no se usan ese color blanco así se nota fácilmente si hay suciedad y la idea es que un hospital esté todo completamente limpio hablemos de un color como el verde me interesan mucho los primarios y los secundarios un color verde por ejemplo significa que cuando yo voy al super y veo un producto que me dicen este producto no es 100% natural si te dicen que es 100% natural casi siempre van a utilizar el color verde porque lo vamos a relacionar con verde pasto naturaleza es natural bueno cuando queremos darle a entender a alguien que estamos muy felices utilizamos el amarillo de hecho ¿de qué color es la carita feliz? la carita feliz es de color amarilla amarillo ¿por qué? porque eso es lo que quieres dar a conocer muy bien cuando hablamos de naranja hablamos ya vimos de confianza de éxito entonces si yo quiero que haya una sensación de amistad con otro voy a utilizar el color naranja por eso es que hay algunos lugares que utilizan ciertas tonalidades de naranja para sentarme en un restaurante y me sienta así me sienta contento siento un lugar cálido siento un buen lugar hablemos del rojo el rojo lo vemos por ejemplo en señales de peligro como stop no avance más ok en un letreo de stop o ciertos letreos voy a ver esa señal el color morado que es un color de elegancia de lujo lo podemos encontrar en ropajes de reyes por ejemplo y el color azul que significa tranquilidad calma serenidad etcétera ese color también lo podemos encontrar por ejemplo en algunos hospitales o en algunas en alguna ropa para transmitir ese tipo de mensajes esto es importante porque vamos a escoger un color en el que vamos a tratar de darle un mensaje a la persona que lo va a leer y déjame decirte algo los mensajes van en dos sentidos un mensaje es lo que tú escribas y otro mensaje es el que ven son mensajes distintos ok antes de pasar a lo que a lo que sigue quiero mostrarte algo voy a agregar aquí una diapositiva para que tú la veas y voy a insertar un cuadro de texto que quiero que veas y vamos a hacer un experimento ok vamos a poner la palabra te odio ok voy a hacer esta palabra mucho más grande y quiero que mires esto que es lo que estoy tratando de explicar esta palabra pues es bastante fea no porque dice algo de alguien que no quiere no quiere otra persona ok vamos a poner la palabra en color rojo vamos a escoger un tipo de texto acuérdate que vimos tipografías la tipografía puede ayudar a mandar un mensaje déjeme ver si por aquí tengo alguna que se vea un poco más aquí está esta me puede servir quiero que veas esto ahora voy a hacer otra diapositiva y esta palabra la voy a poner fíjate la voy a poner sobre un fondo negro y quiero que veas la sensación que te va a dar ahorita que esté lista ok ahí va voy a mandar voy a ponerle negro y lo voy a mandar al fondo ok si yo veo esto híjoles pues si me la creo si yo veo esto si yo escogiera estos colores la sensación que voy a tener es una sensación fea casi digo es una película de terror se siente feo pero mira lo que va a pasar ahora voy a poner la misma palabra le voy a cambiar el fondo ya vimos que el color rosa significa algo que es niño algo que es tierno entonces voy a seleccionar aquí no voy a seleccionar cualquier rosa voy a seleccionar un roso bajito ahí está y ahora voy a cambiar el tipo de letra por un tipo de letra diferente y quiero que veas que es lo que va a pasar voy a seleccionar el tipo de letra por una redondeada que me va a ayudar a transmitir como yo quiero el mensaje voy a cambiarle el color a la letra por supuesto que sí y lo voy a dejar así ok ahora quiero que hagamos la comparación las palabras están ahí la palabra está diciendo te odio y cuando veo los colores y veo las palabras tanto la palabra que está escrita como lo que digo tienen el mismo mensaje pero aquí ya cambió aquí yo tengo un fondo rosa con un bonito color azul que me dicen ay soy feliz y tierno y bonito eso es lo que dice o sea se ve lindo y cuando leo la palabra te odio si te das cuenta no se siente que te odien dices no me odio nada más le hace el cuento eso es porque el mensaje de los colores es más fuerte a veces que incluso el mensaje de las palabras que tú digas entonces en conclusión el color que vayamos a escoger para ponerle a nuestra tarjeta hay que pensar como que colores puedo utilizar por ejemplo si yo quiero transmitir calma usaría azul si yo quiero transmitirle a la persona una sensación de amistad pondría naranja si quiero transmitir felicidad usaría colores amarillos si quiero transmitirle sensibilidad ternura esas situaciones usaría rosa por poner algunos ejemplos ok alguna de las otras cosas que hemos estado viendo durante nuestras clases anteriores es que vimos que es una computadora y dijimos que la computadora es una máquina electrónica una máquina es un dispositivo creado para hacer una actividad una actividad que yo como ser humano no quiero realizar por ejemplo tenemos los ventiladores y les decía pues tengo dos opciones o me compro un ventilador para que en Veracruz me deje aire el ventilador o pues tengo que agarrar una algo para echarme aire bueno pues entonces usa un ventilador y ya no te vas a cansar ahora pero en este caso esta máquina especial que va a hacer una actividad para el ser humano es electrónica eso quiere decir que usa partes electrónicas y sirve para recibir datos como habíamos visto A, B, C 1, 2, 10, 20 signos de interrogación comas etc y esos datos los va a procesar acuérdate que procesar es cambiar una vez que los cambia los transforma en información y veíamos un ejemplo de esto que es veíamos una operación por ejemplo si tengo supongamos 4 más 5 el 4 el símbolo de más y el 5 son mis datos la computadora recibe sus datos los procesa hace la operación y no me va a regresar 4 más 5 no me va a regresar 9 que sería el resultado ese 9 es la información ok vimos también en clases pasadas diferentes dispositivos de entrada entre los dispositivos de entrada que vimos en clases pasadas vimos el micrófono que sirve para que mi voz o música o sonido entre a la computadora vimos la webcam o cámara que sirve para que lo que está alrededor lo vea la computadora lo registre y pueda tomarle o un video o fotografía también vimos lo que es el teclado el cual me sirve para pasarle a la computadora las palabras que yo le quiero decir si no como se enterarían y luego tenemos también el ratón que es un dispositivo de señalamiento y con él es como tener un dedo dentro de la computadora para decir este este es como tener un dedo electrónico dentro de la computadora ok luego están los dispositivos que son contrarios los dispositivos contrarios se les llama dispositivos de salida van de la computadora ahora hacia afuera y es para que puedas saber que es lo que está ocurriendo en la computadora el dispositivo de salida que si o si tienes que tener en tu computadora es el monitor puede ser que no tengas bocinas que no tengas impresora pero necesitas tener un monitor ok otro dispositivo de salida es la impresora si otros dispositivos de salida son los audífonos y las bocinas que van a permitir escuchar lo que sucede en ellas ok en clases pasadas también estuvimos viendo el dispositivo llamado el ratón y vimos que tiene varias partes una parte es el botón izquierdo del ratón y otra parte es el botón derecho del ratón y en la parte central vimos que tiene la rueda es esto que tengo acá botón de un lado botón del otro lado botón en medio botón izquierdo botón derecho ok para que me sirve para que me sirve el botón izquierdo el botón izquierdo sirve para esto que voy a hacer déjenme quitar acá aquí estoy en esta presentación para que me sirve el botón izquierdo por ejemplo tengo esta fotografía si yo quiero tocar la fotografía tengo que tomar mi ratón dar poner el punto del ratón sobre la imagen y dar clic izquierdo que sucedió se seleccionó si yo quiero utilizar el clic izquierdo también me serviría para esto por ejemplo ahí tengo un menú que dice archivo si yo doy clic izquierdo lo que sucede es que se abren opciones así es por ejemplo otro ejemplo estoy en jpain si yo quiero utilizar en jpain por ejemplo una figura geométrica debo uno seleccionar el color en el cual quiero que esté selecciono el verde por ejemplo dos seleccionar la figura geométrica y decirle con clic izquierdo todo esto lo estoy haciendo con clic izquierdo y decirle como queremos que sea línea línea con relleno o solo el relleno voy a decirle solo relleno y hago esto con clic izquierdo arrastrando hacemos lo que acabamos de ver es decir doy un clic izquierdo y arrastrar significa que no quito mi dedo de clic izquierdo y comienzo a jalar así logro arrastrar y crear una figura esto es importante porque todo lo que estoy diciendo en un momento más lo vamos a poner en práctica ok bueno para eso me sirve el clic izquierdo pero resulta que tenemos otro clic otro botón el botón derecho que me va a dar el clic derecho para que me sirve el botón derecho el botón derecho me va a servir para activar el menú contextual conté que eso también yo dije la primera vez bueno un menú contextual es esto por ejemplo tengo la imagen aquí y en vez de darle clic derecho ahí le voy a dar perdón en vez de dar clic izquierdo voy a dar clic derecho y ves como aparece esa línea de opciones todas estas esto es un menú contextual estas opciones que tú ves aquí son el menú contextual ahora si yo lo hago acá arriba y le doy clic derecho pasa otra cosa diferente otro menú contextual distinto bueno y si voy a jpain me aparecerá un menú contextual averigüemoslo me voy a jpain estoy aquí voy a dar clic derecho del ratón ok en este momento en lo que es la aplicación no activa el clic derecho pero si me voy a esta ventana sí que activa un clic derecho ok de hecho aquí lo veo y como puedo observar es distinto a los otros menús hay diferentes programas que me van a permitir con clic derecho que aparezca este menú para hacer cosas como ir hacia atrás ir hacia adelante cortar copiar etcétera es importante que yo esté consciente de que existen estos dos botones en la computadora ok el día de hoy vamos a utilizar el clic derecho para guardar una imagen y poderla utilizar en jpain y vamos a utilizar también el clic izquierdo para seleccionar esa imagen entonces es importante este concepto porque toda la vida lo vamos a estar usando otro elemento importante que vamos a que hemos visto es el teclado ya vimos que el teclado es un hardware de entrada que va a permitir tanto escribir como controlar la computadora y como es eso de controlar bueno tenemos por ejemplo la tecla backspace si yo me voy a jpain y vengo acá y pongo un cuadro de texto y escribo hola espérame tantito hola a todos ok voy a hacer la letra más grande enorme ahí está la letra más grande para que la puedan ver ahí ya dice hola a todos ok para que me sirve backspace bueno backspace que aquí te la estoy mostrando que está acá es esta flecha que está arriba de enter es esta flecha que está mirando hacia el lado izquierdo backspace sirve para retroceder entonces si yo le doy así retrocedo y cuando retrocedo borro lo que escribo esto es importante porque en un momento más vamos a escribir y a lo mejor te equivocas y tienes que volver a escribir y quieres quitar algo entonces hola a hola amigos lo cambiamos bien después también vimos después de la tecla backspace vimos la barra espaciadora bueno la barra espaciadora es muy importante porque por ejemplo si no hubiera barra espaciadora a la hora de que yo escriba sucedería esto aquí estoy usando backspace yo escribo por ejemplo saludos a todos si no hay barra espaciadora que es la tecla más larga de mi teclado no podría separar las palabras la barra espaciadora me va a ayudar para dejar espacios entre cada palabra vamos a verlo ok voy a borrar y voy a escribir saludos barra espaciadora me dejó un espacio amigos lo hemos logrado dejamos un espacio entre saludos y amigos promésimo ok luego que otra tecla vimos y vamos a repasar ahora vimos la tecla enter la tecla enter sirve para hacer un salto de carro alguna vez ha escribido hacer un salto de carro bienvenido estás en el programa de tecnología correcto aquí aprenderemos a hacer un verdadero salto de carro y vamos a ver que es un salto de carro un salto de línea es más fácil de entender ok ya tengo aquí la palabra saludos amigos como le hago para que ya no esté aquí sino me vaya abajo no quiero seguir escribiendo hacia hacia la derecha quiero que ahora escribir hacia abajo como le hago para ir abajo bien fácil amigos buscamos la tecla enter que se encuentra en nuestro teclado es esa tecla que dite puede ser que diga enter puede ser que no diga enter y solo tenga este símbolo aquí la tengo te la estoy mostrando en este momento esta es la tecla enter la voy a presionar 1 2 3 la presioné y como puedes observar en este momento ya no está el cursor ahí sino que acabo acabo de bajar y ahora estoy acá entonces si yo escribo si yo comienzo a escribir saludos amigos este hola a todos ya no se escribe en la línea de arriba se escribe en la línea de abajo y te vas a estar preguntando ¿y cómo le hago para quitar esa línea? muy fácil le doy backspace 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 y ya lo hice voy a volverlo a hacer entonces aquí tengo salto de línea de carro o vamos a dejar una línea bajó y le escribo hola uso barra espaciadora saludos ok y ahí está ok vamos a ver que otra herramienta tenemos por aquí esta última es muy importante no se te tiene que olvidar se llama block mayús block mayús es decir es la tecla para poner las letras en mayúsculas o en minúsculas ok entonces vamos a borrar todo esto de ejemplo y vamos a poner otra vez la palabra saludos pero en esta ocasión voy a apretar solamente blocks mayús una vez aquí la tengo block mayús y voy a escribir ahora saludos que fue lo que pasó exactamente se acaban de poner todas las letras en mayúsculas interesante ok entonces yo puedo combinar letras mayúsculas con minúsculas tal y como lo haces cuando tú escribes ahora voy a utilizar backspace recuerda que es la flecha que va hacia este lado y lo comienzo a presionar turán ok ahora voy a presionar block mayús para que vuelva a ser minúscula ok ya ahí lo apreté y ahora voy a escribir la palabra saludos pero ahora voy a poner el nombre de alguien que en este caso pues va a ser antonio porque me llamo antonio ok yo podría escribir la palabra antonio así antonio pero estaría mal escrita porque bajo mayúscula la primera letra entonces de hecho ahí me está marcando el error de autografía por eso pone esa línea roja le voy a dar entonces backspace para borrar la palabra backspace y voy ahora a seleccionar lo que es block mayús poner la tecla para mayúsculas ahí se ve bien ahí se ve bien y la voy a presionar una vez ok y voy a buscar la letra que la tengo aquí al lado ok espérenme voy a regresar y voy a volver a apretar los mayús block mayús tecla a a ver que está pasando aquí ahí está ok vamos a volver a repetir aquí si lo aprieto otra vez pues todo lo que apriete va a estar en mayúsculas de hecho mira ok ya puse ahí a antonio voy a decirle otra vez block mayús aquí y ahora le voy a pedir que escriba en todo en minúsculas antonio tu carta la carta que la segunda parte del proyecto de la carta que hoy vamos a hacer la parte interior ya que entendimos todo esto este vas a utilizar a lo mejor el nombre de una persona o vas a empezar una frase cuando empieces la frase tendrás que utilizar block mayús para que tengas letras mayúsculas y minúsculas donde van recuerda y eso es importante que el nombre de una persona el nombre de un lugar si siempre va a ir con una letra mayúscula o cuando inicies una oración deberás de utilizar la letra mayúscula ya después minúsculas ok bueno ya habiendo todo dicho todas estas cosas vamos a pasar ahora a nuestra actividad ok muy bien para eso le voy a decir que no tome en cuenta nada de aquello y vamos a hacer algo que vamos a tener que entrar a un navegador web para buscar una imagen por favor en este momento es importante que haya un adulto que te ayude a hacer esto que vamos a hacer no puedes entrar solo a internet porque no puedes tú todavía estar buscando solo imágenes en la web necesitas que estén en un lugar donde puedas ser supervisado por un adulto entonces pide a un adulto que te supervise que te esté echando un ojito mientras haces todo esto no lo intentes hacer solo no está bien tienes que estar acompañado de una persona adulta eso quiere decir que si en este momento no estás acompañado de una persona adulta mira el video obsérvalo entiéndelo y luego llévalo a la práctica recuerda que no tienes que hacer la actividad precisamente ahora mismo la puedes hacer otro día la puedes hacer después quizás el sábado o el domingo ¿está bien? muy bien vamos a comenzar entonces vamos a ir primeramente por la imagen entonces voy a abrir google abro mi navegador web por ejemplo si me voy a inicio aquí veo algunos navegadores web que están instalados puede ser microsoft edge puede ser google chrome yo el que estoy utilizando ahorita es google chrome que es este que están observando en este momento y aquí le voy a poner escribir corazón mamá y me voy a ir a la opción que dice imágenes muy bien una vez que esté aquí en imágenes me van a aparecer varias la que vamos a escoger es esta la tercera que dice corazón de mamá la vamos a seleccionar y aquí tenemos ya nuestra imagen de corazón de mamá le vamos a dar clic derecho o contextual para que aparezca este menú donde va a decir copiar imagen o guardar imagen en las clases pasadas utilizamos copiar imagen hoy vamos a decirle igual pero quiero decirte esta opción que dice guardar imagen esto es lo que hace me va a preguntar donde quiero guardar mi imagen y lo voy a poder hacer si yo le digo aquí guardar ahí se va a guardar en este caso no lo vamos a hacer solo vamos a copiar la imagen voy a ir a copiar imagen me voy a paint y le voy a decir edición pega ok ya tengo aquí mi imagen voy a disminuir esto ya tengo mi imagen aquí ok ahora si yo la quiero mover no puedo como le hago para moverla aquí arriba voy a volverme a acercar en la parte superior tengo dos botones este que es como una estrella un poco chueca y este que es un rectángulo esa es la herramienta de selección la herramienta de selección me va a permitir seleccionar a mamá ahí ya la seleccionó como lo hago para seleccionar bien fácil tomo la herramienta de selección doy un clic izquierdo y comienzo a arrastrar suelto y me va a permitir moverla ahí ya tengo mamá lista ok ahora vamos a escribir del otro lado un texto para eso vamos a seleccionar un rectángulo para dibujarlo acá pero antes de eso voy a ir por lo que sería el cuentagotas este cuentagotas voy a mostrarlo grande y quiero que veas lo que hace el cuentagotas sirve para copiar un color voy a copiar el color del corazón le doy clic aquí y lo que sucedió ahora déjame bajar lo que sucedió es que ahora se seleccionó ese color entonces si yo hago un rectángulo por ejemplo si yo doy el cuentagotas en el blanco cambia color blanco otra vez voy al cuentagotas si con el cuentagotas toco el rojo otra vez cambio el color a rojo entonces cuando yo dibuje este rectángulo va a salir de color rojo entonces vamos a ponerlo más o menos por esta altura por la mitad y ahí está ok voy a ajustar un poco mi corazón porque no me quedó bien ajustado herramienta de selección la toco y subo un poco y la coloco ok ahora ya tengo una parte que es el interior donde dice corazón de mamá y de este lado vamos a poder hacer algunos detalles ok voy a seleccionar ahora un color un rectángulo y voy a seleccionar un color un poquito más clarito ok para eso voy a ir aquí a colores y le voy a decir editar colores ok bueno no me dejó entrar ahí pero vamos a utilizar el color rosa que es el que quiero voy a seleccionar el rectángulo y voy a poner una línea rosa por acá ok y luego voy a seleccionar el blanco y voy a poner una línea blanca por acá así de manera que esté haciendo que se vea más interesante luego voy a ir por el óvalo que lo tengo aquí y le voy a decir que solo quiero el relleno y va a ser de color blanco y le voy a hacer esto que estás viendo ahora no me salió en el lugar correcto entonces le digo edición deshacer y lo vuelvo a intentar hasta que me quede lo más centrado que pueda no tiene que ser perfecto y ahí está ya tenemos una edición con pocos elementos un rectángulo de fondo dos rectángulos abajo y un óvalo pero nos ha quedado de diseñador digital ahora vamos a seleccionar otra vez con el cuentagotas el color rosa rojo es un color terciario de hecho y le voy a decir aquí por ejemplo yo voy a poner un ejemplo tú puedes poner lo que tú quieras podemos escribir aquí y decirle a mamá ok espéreme espéreme ya sé que está pasando a ver vamos a detenernos vamos a seleccionar blanco y vamos a poner aquí ok bien y ahora vamos a tocar este color y vamos a decir está muy grande el texto ahora volvemos otra vez para allá seleccionamos la herramienta de texto ahí está ok si lo puso me voy a darle deshacer no tensión repetir voy a seleccionar el color blanco y lo vamos a poner aquí a ver bueno este rosita pero va a querer poner el fondo rosa ok así ahí está que voy a decir que acaba de pasar aquí en la parte inferior hay dos cuadrados voy a acercarme a los dos cuadrados aquí en la parte inferior hay dos cuadrados uno es el color de fondo y otro es el color que viene al frente si yo selecciono aquí y escribo se ve la letra pero hace rato tenía aquí abajo así entonces tenía al revés es decir tenía el color rosa abajo y el color blanco arriba entonces las letras se vuelven blancas y el fondo se vuelve oscuro o de color si toco aquí otra vez se intercalan mira le doy click le vuelvo a dar click y ya me va a dejar escribir como quiero y vamos a poner letra mayúscula ma ma ok y en este momento a lo mejor te estás preguntando ¿y cómo pusiste ese acento? bueno muy fácil al lado de la letra P no letra P ¿dónde está? ¿dónde está? letra P al lado de la letra P está el acento lo único que tengo que hacer es tocar esta tecla que es el acento una vez y luego tocar la vocal que quiera por ejemplo la U y automáticamente vendrá el acento ahora tranquilo las primeras veces hay que recordarlo pero tenemos tiempo de hecho vamos a trabajar con la herramienta que se llama Word y cuando la hagamos vamos a estar escribiendo bastante en la computadora y tendremos tiempo para practicar ok entonces mamá te amo si no se ve mi texto voy a estos cuadritos que están aquí y con el ratón llego hasta esta esquina ¿ves como cambió el punto del ratón y se vuelven unas flechitas? eso significa que puedo escribir que puedo estirarlo entonces voy a darle un clic y estiro hasta que aparezca ok ahí ya apareció el texto ok vamos a recortar esto para acá y allá lo tengo mamá te amo ok ahora ya tengo ahí mi primer texto voy a escribir otra palabra le voy a decir por ejemplo mi nombre que sería José ok ese es mi nombre y ahora ¿qué pasa si a la hora de que pongo el nombre no está en el lugar que yo quiero? selecciono otra vez la herramienta de selección tomo el nombre lo cambio de lugar y lo acomodo donde quiero y doy un clic para que deje de usarlo ahora ya está listo mamá te amo José ok ya tengo aquí mi proyecto terminado tengo la frase que le quiero decir una imagen bonita agradable diseño se magnifique ahora ¿qué tengo que hacer? bueno lo que tengo que hacer es simplemente ir a file voy a acercarme para que lo puedas ver con claridad voy a irme a file y en file le voy a decir salvar ¿cómo? cuando lo haga se va a guardar en mi computadora y este archivo que se acaba de descargar es mi proyecto aquí está terminado este archivo es el que me tienes que mandar por correo electrónico ok entonces ok ¿qué es lo que hay que hacer al final? esta imagen que te ha ayudado a hacer tú puedes modificarla de acuerdo a tu tema o hacer la que acabo de hacer y mandármela si haces la que tú quieres con los colores que tú quieras etcétera con la imagen que tú quieras bien si te sientes con más confianza de repetir lo que acabo de hacer bien las dos cosas son correctas ahora solo hay una estructura de un lado una imagen rectángulos figuras geométricas un texto no tiene que ser el texto que yo puse ok esa imagen la vas a guardar en tu computadora después de eso vas a hacer lo siguiente vas a enviármela por correo electrónico en el asunto vas a escribir actividad interior porque es el interior de la tarjeta y vas a poner tu nombre completo tu grado y tu grupo en el correo pide ayuda a papá a mamá al adulto que esté contigo y recuerden que lo tienen que mandar a una de estas dos direcciones y esto es muy importante debe de ser si estás en segundo A a 2A techibero arroba gmail si me encuentro en segundo B debe de ser 2B techibero arroba gmail yo soy José Antonio me he divertido muchísimo contigo el día de hoy como has visto hemos aprendido ya varias cosas bastante interesantes y las acabamos de aplicar me ha dado mucho gusto estar hoy contigo nos vemos en nuestra siguiente clase que es mañana bueno nos vemos mañana chicos pasen un bonito día